Bueno, Miramar Misiones, líder del campeonato, con 63 puntos con este resultado, campeón progreso 62, Uruguay-Montevidéu 59, reitero que está ganando entonces el equipo celeste un tanto contra cero, va jugando Guzmán Pereira, Pereira toca rápidamente sobre el costado derecho, va saliendo el equipo de Miramar Misiones entonces en el fondo, la vuelca rápido para que aparezca y ya trate de dominar otra vez el jugador Mauricio Gómez, Gómez con el pelotazo en largo, va para Denny, se libera que atención, va corriendo contra Denny, domina con pierna zurda, tocó hacia el medio para el colombiano, Jeppe, Jeppe filtra el pase, pifió la defensa, le quedó Cristian Cruz que lo tiene en remate, se desvía, y de milagro, y de milagro se acaba de salvar el equipo de Arios, era córner, lo tuvo Cristian Cruz, lo tuvo hace ahorita. Un conjunto de errores casi termina en el gol de Cruz, como pifió la defensa del equipo pionero, y después Cruz no la pudo agarrar bien, la apretó demasiado de pierna zurda, la pelota se termina perdiendo afuera, pero tiene la chance Miramar Misiones, ahora de pelota quieta, unir el marcador. Va a unir el centro por parte del equipo de Miramar, Misiones, balón que subirá y caerá sobre la zona en el punto penal, espera el pelotazo, Milano Ábrez que se suelta, mete en el centro al área, despeja Cachi, controla rápidamente Matías Rodríguez, abrieron sobre el costado derecho, mete en otro centro al área, al punto penal, pero Guzmán Pérez la toca al medio, Denny Guzmán, ¡Gol! 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 la miraba la revisión Guzmán Pereira apresó filtrado el área para colocar la pelota contra el palo derecho y de esta manera el equipo se brita a empezar a gritar campeón aquí en la tarde de las acacias, si había un hombre que lo merecía a lo largo del año por su actitud en la vista del campo de juego Guzmán Pereira que se vistió de Shepe de Cruz, de Lombardi y de todos los delanteros que han nutrido de goles al equipo se brita para matarla guardar en la red y ruge Villa Dolores y ruge todo el zoológico y ruge se brita y salta el burrito de alegría porque de Villa Dolores sale el nuevo campeón ese Miramar Misiones, Guzmán Pereira el gol, Miramar 1 al 0 que lo buscaba de arranque y lo decía Nico en el relato, de los jugadores que lo merecía bueno, una pelota que termina cayendo después del córner otra vez dentro del área y es Shepe es el que toca hacia el medio y el que aparece para sorprender es el número 14, Guzmán Pereira que de pierna derecha caricia la pelota la manda al fondo de la red y en el arranque del juego Miramar Misiones le gana 1 a 0 a Albion Sport 8.90 más mucho más va a venir el centro por parte del equipo pionero, tenemos 26 minutos reitero que un gol de Albion cambia al campeón un gol de Albion lo deposita Progreso en el Capurro como campeón porque Reitero le está ganando Progreso dos tantos contra uno sobre Uruguay Montevideo va a venir el centro por parte del equipo de Caro que coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres 7 en el área lo va a buscar por arriba Capi entra Núñez para protegerse jugada preparada balón arriba por parte de Cachi para cerrarseña va unido en el centro por parte del equipo de Albion le va a pegar el mago Cachi mete en el centro al área el punto penal cabeceo Capi despejaron a medias pelea Miramar vuelve a rechazar Lombardi la tira arriba va para que trate de pujar llevarse el al futurista Alexander Machado salta Machado pelea Machado Machado que toca abrieron rápido para el Colomero Shepe atención que Cibiris Lombardi solo por el segundo para Machado Cibiris Lombardi para ganarlo para campeón para campeón para campeón para campeón Machado para campeón para campeón para campeón para campeón GOOOOOOOL 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 de Miramar Visiones Miramar Visiones que va a ser campeón de la mano de la corrida notable del cabeza Lombardi que se puso otra vez el equipo al hombre como el inicio del campeonato corrió lo luchó y lo mereció y le dijo Tobay a cero el pibe entre el veterano y el juvenil del equipo de Miramar Visiones mandala guardar la pelota la red para que de esta manera el equipo se grita lo esté ganando 2 a 0 aquí en las Acacias para que el blanco y negro sea el que oficie como campeón y tigra de color el torreo de segunda división de Villa Dolores salió un nuevo campeón es el equipo se grita que lo gana 2 a 0 gol de Bachado Mirabar 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 Visiones 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 campeón del torreo de la Velo está ganando 2 a 0 y ahora sí parece que es el gol que le baja la cortina al partido gran pase de Ignacio Yepes para que por izquierda gran corrida de Maximiliano Lombardi termine siendo la diferencia en esta jugada y cuando el número 10 se sacó la marca de arriba quedó mano a mano con Lucas González fue poco egoísta y como buen 10 en vez de definir él tocó la pelota hacia el medio para que Alexander Machado controlara y simplemente tuviera que empujar esa pelota la mandara al fondo de la red y ahora sí Mirabar Visiones cada vez más acariciando la copa cada vez más acariciando el título cayó el segundo del partido Machado el gol Mirabar Visiones 2 Albion 0 Sport 890 más mucho más la gente de Mirabar que ya empieza a cantar el ascenso y que ya piensa festejar el título reitero aquí en el escenario de las acacias que obviamente el color blanco y negro se que empieza a inundar el escenario porque Mirabar Visiones se va Mirabar Visiones se va al fútbol de primera división y Mirabar Visiones se va con la copa en mano mete el pelotazo arriba Férico que va a controlar el jugador Matías Rodríguez Rodríguez con el peludo Emiliano Álvarez lo va a tirer Emiliano tocar más atrás todavía aparece el arquero revienta la pelota Baló que cruza la mitad del campo de juego va a luchar Gracias Gépez gana de arriba el colombiano le queda Jairo Villalpando que intenta pasar controla Villalpando Villalpando la cambia nuevamente para Cristian Franco Franco tocó se viene el número 25 y se viene Álvarez atención Raya de fondo levanta en el centro sobre el segundo Palo no consigue el valor y Mirabar Visiones va a ser campeón y el equipo se grita se va a quedar con la copa último minuto Medina que mira el reloj las venganas que empiezan en un tarra sacacias de color rojo y negro porque el equipo de Visiones porque el equipo de Mirabar están logrando el ascensos unidos unidos del año 1980 para tratar de crear en Mirabar Visiones un equipo que sea la comunión en zona de Villadolores y Parque Valle para que desde ahí el equipo de Villadolores se transforme en unos equipos emblemáticos del fútbol uruguayo con el glorioso Mendez Piane con un escenario que hoy visita el panermo prácticamente del vecino para disfrutar y pelear lo que era el ascenso al fútbol de primera con un torneo de primera división que le va a llegar en el 2024 gracias a un gran trabajo de Leo Medina el técnico desconocido en la previa del campeonato el técnico que nadie nombraba el técnico que todo el mundo se había olvidado prácticamente que existía en el arranque y era el que generaba más dudas pero demostró en el territorio donde importa en el campo de juego con González que vino a Uruguay diciendo quiero mi título que me falta el de segunda división y lo está a punto de lograr con el peludo Emiliano Álvarez como referente con el aporte de Mauricio Gómez de Matías Rodríguez lo que lucha el cabeza lombar de la mitad del campo de juego que hay entre de caras intenta agarrar la pelota y es el último en tocar el balón para decir que Miramar Visiones Miramar Visiones es campeón el equipo de Miramar Visiones es campeón del fútbol de segunda división el equipo se brita del colombiano Ignacio Yepes el equipo se brita el equipo se brita de la Huelve Soria y sus goles en la primera parte del campeonato Andrés Oliveira también con su aporte de goleador con todo el trabajo de un más peregrin referente que vino un ejemplo de vida que superó un montón de cosas a Cuentarrío en el área para también hoy ser parte de esto para que hoy Miramar Visiones grite campeón otro de los enormes jugadores de este equipo se brita el reytero junto a los pibes junto a los hombres de la casa Alexander Machado como también el aporte que le ha dado el equipo de Miramar Visiones la contribución os reitero del grupo TVA junto al cabeza Les Vázquez otro de los jugadores jóvenes junto a los que aporta como relevo y pieza clave también cada vez que tocó entrar a Matías Pinto bueno son varios son varios los que soñaron esto son varios los que crearon esto son varios los que lograron esto para entrar en la gloria de Miramar Visiones Miramar Visiones campeón del fútbol de la B Miramar Visiones que asoma y escribe nuevos ídolos junto a Papelito Fernández el Palito Pereira contra Esperanza junto a Croza junto a tantos que han hecho glorias entre equipos de Miramar Visiones junto a Andrade junto a Laje y junto a muchos más Miramar Visiones es de la A y campeón del fútbol de segunda división el Cebrita el Cebrita es de primer campeón porque Miramar Visiones es campeón del fútbol de segunda división y porque encontró la regularidad que marcó la diferencia sobre el resto porque tuvo en cancha un plantel de jugadores de mucha categoría pero que entendieron a la perfección lo que el técnico quería lo que el técnico pretendía un técnico o un cuerpo técnico que tenía una idea muy clara en cancha que es lo que tenía que hacer para sacar la segunda división adelante pero también porque tenía un plantel largo un plantel extenso porque cuando se empiezan a caer los soldados o si eso puede pasar tenés que tener jugadores con la categoría que estén en el banco de suplentes esperando para tener esa oportunidad y aprovecharla y Miramar Visiones a mitad de campeonato más allá de que venía jugando bien más allá de que tenía un muy buen nivel de juego fue a buscar otros jugadores que también le permitieran en la segunda vuelta tener ese funcionamiento esa sistematización dentro de la cancha que marcara la diferencia sobre el resto y bueno es lo que termina pasando un equipo que tenía el libreto muy bien aprendido un equipo que sabía que explotaba por afuera y que era dinámico y que complicaba a los rivales un equipo que tenía categoría en la mitad de la cancha en la defensa porque tenía jugadores de mucha experiencia de mucho recorrido de gran nombre como Guzmán Pereira como Alejandro González como el Peludo Álvarez porque le dio la confianza a Llosa un arquero que por ahí en la primera vuelta hasta fue cuestionado y una vez que se lo puso a prueba Llosa termina dando la cara por el equipo en momentos muy complicados porque encontró la velocidad de Yepes y la categoría en algunos momentos de Soria en otra de Denis Olivera en otra del mismo Cruz y hasta porque no el Machado porque encontró también en el funcionamiento y juego del cabeza Lombardi esa necesaria sincronización esa necesaria armonía en la cancha para ser líder en el torneo para conseguir el ascenso antes de que terminara esto y hoy sentenciar la historia e irse a la primera división con la copa bajo el brazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!